Estás jugando baloncesto, cuando de repente el codo del otro jugador te golpea la frente arriba del ojo. Se detiene el juego, mientras los otros jugadores sudorosos determinan. Amigo, necesitas puntadas. Mientras caminas a tu vehículo, recibes un mensaje de texto de un amigo. Vaya a la clínica de Primary Health. No vayas a la sala de emergencias. Mejor atención, menor costo. Está bien, GRAX. Unos minutos después de llegar a Primary Health Medical Group, el médico confirma. Amigo, necesitas puntadas y comienza a tratar la herida. Un rato después, al dejar Primary Health, recibes otro mensaje de texto de tu amigo. ¿Cómo te va? En lugar de contestar, decides, voy a mostrarles. Y gracias al cuidado rápido en Primary Health, llegas al gimnasio a un coro de, eres el campeón. Y tú eres. Primary Health Medical Group. Con 14 localidades para que te sientas mejor, más rápido.